Amigos de Camino de Futurity, muy buenas tardes. Aquí con el gusto de saludar a los amigos y servidores, Kino Padilla. Aquí en la edición del mes de mayo, presentándoles el avance de las potrancas de la jarrita y la jadrina. Aquí les vamos a presentar la jarrita, la potranca mexicana, a ver cómo la ven en este mes. Estaba pensando presentarles, amigos, lo que es la maduración que yo les doy a los caballos antes de una competencia, de cualquier cosa, ya que se nos está viniendo ahí encima el caballero millonario, ¿verdad? Y lo que les doy ahorita mucho, más que nada lo que es la boca, lo que es la rienda, la maduración. Entonces quería presentárselos cómo los trabajo yo de esa manera, qué les hago. Pues yo ya sé que los trabajos recorren largo, ya sé que me posean, que me van. Pero quería presentarles más que nada el cómo el trato de hacerle para que los caballos me lleguen a ese punto. Cómo tapar los huecos, cómo tratar de que el caballo se concentre, de que vaya. Creo que a mí me ha resultado. Entonces pues vamos a darle, vamos a presentárselas. Las voy a presentar empezándolas con unas puntitas, luego nos vamos a los movimientos, a ver qué les parece. Vamos a darle. Si la vieron amigos, la potranca parando muy libre, muy suelta. Ahorita le voy a dar otra aquí mismo y le voy a dar una allá abajo. Siento que me paró muy bien. Eso es a lo que yo me meto mucho, que los caballos paren muy firme ya, que vayan de por ellos. Vamos. Aquí si la vieron amigos, siento que la potranca me paró muy a gusto, muy bien. La verdad tenía intención de darle otra, pero creo que ya es abusar de ella. Vámonos a los movimientos para que vean, para que la vean qué tipo de trabajo les hago. Aquí les vamos a presentar amigos, lo que son los movimientos. Miren, aquí lo que yo hago mucho amigos, es vencer mucho mis caballos. Que ellos me sigan la mano. Que me sigan aquí con la misma rienda, con la rienda junta. Ahí la rienda cerrada ya. Ellos es para lo que yo les pido, metiéndome mucho a la rienda, a la boca del caballo. Eso es lo que yo ya trato en estos momentos. Si se fijan, ya voy, ya vengo, ya la paro, ya la cejo. Ahorita la vamos a ver en sus movimientos aquí, a la patránca. Y me empiezo a mandar a rodar, a rodar, a rodar. A que ella vaya a quedarito. Y aquí le voy a enseñar a pedir amigos. Siento que la patránca es muy libre. Si la vieron, no la voy molestando ya de su boca, ella entrando y yendo. Vamos a ver al lado izquierdo. La siento muy cómoda. Igual a este lado, miren. Yo trato de que ella me vaya, me vaya. Aquí le voy a empezar a pedir amigos. Si la vieron ahí, ella se me dio una salida a la nada. Pero bueno, es parte de, le voy a repetir. Ahí la sentí muy bien. Si la ven aquí a ella, la tengo viéndome la cara para donde ella fue. Como les repito, ya me estoy metiendo mucho en la boca de ellos. Ya que ellos me permitan el error, ya metiéndoles más presión, ya acomodando más mis caballos, ya levantando más hombros. Aquí en los medios lados, pues bueno. Vamos a ver ya, ya ahorita. Ya no trato de meter mis manos, ya no me meten una ayuda. Ya si se equivocan, aquí mismo los tengo que corregir. Si se fijan, aquí ya la tengo lista, la potranca, hacia donde la voy a mandar, miren. Ella ya se puso, ahora vamos a ver a dónde, vamos a ver qué falta. Llegándome muy sobrada la potranca, muy concentrada, si se fijan ya en su mano. Ahorita le vamos a dar al lado de montar. Si la vieron ahí la potranca cayendo muy bien, muy relajada. Vamos a darle el último medio lado, a ver qué tal nos va. Ahí ella la siento muy suelta, muy dada. Entonces, ese es el tipo de trabajo, amigos, que yo hago. Ya en este momento, ya metiendo más presión. Si se fijan, ya agarrando la más de la boca. Y ella me tiene que aguantar ahí. Amigos de Camino de los Futuros, muy buenas tardes. Aquí con el gusto de saludarlos, amigos y servidores, Chino Padilla. Aquí, como les decía, con la aljarrita, ahorita les vamos a presentar la Catrina, la potranca americana, en esta edición del mes de mayo. A ver qué les parece, los avances que ha tenido. Ahorita más que nada, lo que les quiero presentar, lo que es la maduración de la vienda. Más que otra cosa, porque pues ya, ya cada vez se nos está acercando más el tiempo. Y necesitamos madurarlos más de la boca, que los caballos vayan más entregados, para que ellos lleguen bien convencidos. Vamos a darle a ver qué les parece, amigos. Y a ver cómo ven las potrancas. Aquí. Ahorita si la ven, amigos. Lo que estoy tratando de hacer ya ahorita, es que los potrillos, la potranca pues, paren ya firmes, ya consistentes. Ahorita ya no, no se trata de, pues de la velocidad. Yo ya sé que recorren, ya sé que van. Ahorita lo que busco yo con ellos, lo que busco yo con ellos, ya que donde los mande vayan, que paren. Ahorita la vieron, ahí paró bonito la potranca. Le voy a dar una o dos paraditas en las brillas. Quiero que la vean. Ya lo que es el trabajo de maduración, lo que yo les hago ya en la maduración de la boca. Y ahorita quiero que vean el trabajo que les hago, a ver qué les parece. Ahorita lo que les hago ya en la maduración de la boca. Ahorita si la vieron amigos, yo pienso que no es necesario darle más. Me paró muy bien en las tres que le di. Siento que la potranca muy firme, muy constante. Ahorita les voy a enseñar lo que es el trabajo que yo hago con ellos y de movimientos, a ver cómo lo ven. Ahorita lo que yo hago amigos, lo que yo me la paso haciendo con los potrillos, más que nada es dándoles gobierno, dándoles boca. Yo me la paso caminándolos mucho, dándoles para allá, para acá. Ahorita aquí les voy a mostrar la manera en la que lo hago. Ya estando de esta manera, ya voy a aquí. Estando yo aquí amigos ya, para que el caballo me permita el error. Si lo notan, como se los he reiterado en todos los videos, yo a mí me gusta mucho vencerlos, que ellos me den la cara, que me trabajen mucho aquí metidos, el cambio de manos, pero si lo notan ahora sí, yo ya me la paso a una sola mano. Ya se me equivoquen o no se me equivoquen, ya los caballos ya los estoy mandando, a que vayan dándoles lo que es rienda. Ya metiendo lo que es la rienda, lo que es la rienda en ellos. Para que ellos, que ellos vayan al mando de las manos, de las piernas. Porque como repito, ya cuando estamos calando, a veces uno se equivoca y tiene uno que, mi caballita tiene que cubrir los errores que uno traiga. Ahorita si la ven, le di al lado derecho, ahorita me estoy dando al lado izquierdo, enciéndola, que ella me siga con la mano contraria, que ella, que, 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 que la protranca, que la dos me sigan con la rienda contraria. Ahorita si la ven, aquí me voy a robar, ella me tiene que seguir aquí, a la velocidad que yo la mando. Ella tiene que ir al ritmo que yo la lleve, eso yo se los hago mucho. Aunque ella si la notan, todavía no me pone el pozo, pero ahí ya va, miren. Aquí la voy a empezar a mandar, ya con su velocidad. Ahí la protranca agarrando ya más vuelo, empezando a agarrar velocidad, con ritmo. eso es lo que me gusta de ella ya, y que, simplemente lo que es el tiempo, la maturación de los animales, ahorita igual a este lado, yo quiero que ellos también, tienen un trabajo mucho aquí, y hasta la hora que yo quiero, les empiezo a pedir, miren. si la notan a la protranca, siento que ella, ha cambiado mucho, ya muy tranquila, ya muy relajada, ella ya está agarrando, ahora si no, que es riendo, no que es gobierno, ahorita si lo notan, si lo notan amigos, ahorita me voy a ir a lo que es, el trabajo de los medios lados, ahora si ya en este punto, ya si ella se equivoca, o no se equivoca, bueno, esto es ya esa parte, ahorita, ya lo que quiero, como les decía, que ellos ya me sigan, a una sola mano, vayan como vayan, caigan como caigan, eso ya después se comora, y que hago, que ellos me sigan, y que caigan, ellos se tienen que relajar, y se fijaron ahí, se quedó un poquito, pero yo ya no le meto mi mano, yo ya lo que quiero, es que ella me siga, así la vamos a acomodar, como les decía, el trabajo pasado, le sirve a que ellos, se den la boca, aquí le estoy pidiendo, la cara la llevo, miren, ella me la está dando, pero ya con la mano contraria, eso es lo que yo busco, que en ellos, aquí ya, que estoy haciendo, yo ya estoy trabajando, con mis piernas, y que ella me aguante la presión, más que nada, ahora si estoy haciendo presión, ya en ellos, para que ellos aguanten, la presión, ahora que yo les mando, ella tiene que estar ahí, esta es una sobranca, muy explosiva, y lo que me gusta, es que ella, aunque dentro del explosivo, está controlada, si se fijan aquí, me fue mucho mejor, y la estoy dejando relajada, y ella sabe, que si hace bien su trabajo, y yo la descanso, miren, ahí me llegó bien, ahí me llegó bien, ahorita ya si lo notan, ya no trae ningún tipo de, de ayuda, más que puro freno, y sus riendas, ya no traemos bajador, no traemos nada, ¿por qué? porque quiero que ella, ya realmente, ya realmente, respete, ella ya sabe, a donde tiene que llegar, en el tope del bajador, como les explicaba, en los episodios pasados, y ella ya tiene que llegar, a donde debe de llegar, y si se fijaron ahí, me llegó muy bien, ahora me voy a ir al otro lado, aquí la potranca, la tengo ya más concentrada, si lo notan, ella está, viendo a ver, a donde la voy a mandar, vuelvo a hacer lo mismo, miren, y ahora pido la cara, para acá, y ella tiene que estar, aquí, si se fijaron, fue muy bien, un poco más arrastrado, pero normal, pero ella tiene que estar ahí, ahora ella tiene que esperarme, aquí, ese es el problema, en los mayos lados, amigos, el ansia, que agarra el caballo, entonces, que tenemos que hacer, tener más paciencia, que nada, si se fijaron aquí, ella se equivocó tantito, yo aquí la presiono, le meto presión, para que ella se pase, ella se tiene que acomodar, ahí, y estarme esperando, ella tiene que estar, en lo que yo quiero, y hasta que ella, esté relajada, entonces, si nos vamos a ir, se fijaron, como ella se quedó, derecha, porque eso no fue, entonces, aquí vamos a volver, a pedir la boca, a volver a acomodarnos, ella, como es explosiva, quiere irse, a veces, quiere cambiar sus manos, quiere acomodarnos, y eso, lo que hay que quitarle, ya en este transcurso, de este tiempo, aquí le vamos a dar, caminito, hacia atrás, que ella levante los hombros, ella me bajó aquí, por lo mismo, que la estoy distanteando, si se vieron ahí, me llevó muy bien, ahora quiero, que me llegue, de aquí para allá, para poderla dejar distantear, que ella me está esperando, está ansiando, no sé si la notan, si, así la ve, no sabe para donde, ella está soltando, y relajándose, vamos a darle, a tratar de darle, un medio bien hecho, para que ella descante, aquí, que estoy haciendo, que ella agarre calma, ahí me llevó muy bien, me llevó muy bien la yegua, y la estoy dejando descansar, ahí ya, vean la yegua, como se relaja, como donde le quito la presión, ella se suele, siento amigos, que ya está llegando, un punto la potranca, donde, donde ella ya está concentrada, lo que estoy haciendo, eso es lo que me gusta, y aquí se las comparto, a ver que les parece, amigos, les agradezco mucho, esto fue el avance, de la potranca, la catrina, muchísimas gracias, les mando un saludo, a todos los seguidores, un abrazo a todos, y saben que aquí tienen su casa, y en lo que nos podamos ayudar, estamos a sus órdenes, gracias a todas las personas, que nos apoyan, que la verdad, pues al nombrarnos, serían muchos, y se nos van hombres, y una disculpa, a todas las personas, que no nos hemos acordado, les mando un saludo, a todos los amigos, seguidores, personas que nos quieren, gracias, muy buena tarde, que estén muy bien, hasta luego.